Hola amigos, bienvenidos a las buenas noticias con mérito empresarial. Destacamos el aporte de nuestra queridísima Shakira. 50 mil tapabocas para médicos y enfermeras que están enfrentando la emergencia del COVID en la ciudad. También hay que decir que son 10 respiradores que estarán en un hospital público de Barranquilla. Buenas noticias, la de los empresarios y las personas que se han vinculado con más de 4 mil millones de pesos a través de la campaña de Bacatón. La Universidad Simón Bolívar está convocando la campaña Juntos Hacemos Más. Y con esto se buscan 520 millones de pesos para equipos que permitirán aumentar las pruebas que hoy se realizan y que podrían ser unas 4 mil al mes y llegar a 24 mil pruebas. Buenas noticias también, lo de FinSocial que con más de 300 millones de pesos está llevando alimentos a 33 mil familias en el departamento. Una noticia para destacar, la joven barranquillera Valeria Guerrero ya está recibiendo su tratamiento en Barranquilla luego que Karen Audinen convocó al empresario Cristian Daez a Tecnoglas, a Promigas, Alejandro Char y lograron su traslado desde Rusia. Y este es el mensaje que la joven Valeria le ha dado a toda la ciudad. Hola, soy Valeria Guerrero. Finalmente he aterrizado en Bogotá. Estoy muy feliz, muy agradecida con todos ustedes, los colombianos, el presidente Iván Duque, la ministra Karen Audinen, Promigas, el señor Cristian Daez. Muchísimas, muchísimas gracias. Por fin voy a ir a mi casa. Hola Colombia, ya estoy aquí en Bogotá. Muy pronto voy a estar en Barranquilla, reunida con mi familia. De verdad estoy muy emocionada, muy conmovida, muy agradecida con todos. Y pues, cuídense mucho y muchas, muchas gracias. Dios lo aprendiga a todos. Y en nuestro video de la semana destacamos la gestión de GESELCA para llevar ayudas a las personas necesitadas en todo el Caribe colombiano. Han hecho presencia en Puerto Libertador, en Córdoba. GESELCA continúa acompañando a las comunidades del área de influencia de la central térmica GESELCA III y Proyecto Minero Las Balmeras con la entrega de ayudas humanitarias durante la emergencia que vive el país por causa del COVID-19. Transcurrido el primer mes de la cuarentena obligatoria, seguimos llegando a las familias necesitadas con alimentos no perecederos y agua potable. Una ayuda importantísima porque tú sabes muy bien lo que estamos pasando, por la pandemia que estamos pasando. Y hay muchas personas que viven del día a día. Y entonces eso dificulta mucho a que la persona llegue en un aporte a su casa, algo de comer a la casa. Entonces es una ayuda, te puedo imaginar, muy buena para nuestra comunidad. Para esta abnegada labor, se ha desarrollado un trabajo conjunto entre GESELCA y la Alcaldía Municipal de Puerto Libertador con el fin de ayudar a las personas más necesitadas de la zona rural en el área de influencia de la operación de GESELCA III y en diferentes barrios del casco urbano del municipio. Habemos muchas familias que son vulnerables, como hay otras que menos tienen. Pero gracias a Dios y gracias GESELCA por estas ayudas para muchas familias, ha sido un beneficio. Con la entrega de ayudas humanitarias, se han beneficiado los corregimientos de Torno Rojo, Nueva Esperanza, Centroamérica, Corozalito y Pica Pica. También las veredas La Estrella, Guaymaral, La Palma, Puerto Unión, Villa Carminia, Francia Elena, La Odisea, Buenos Aires Arriba y Buenos Aires Abajo, Sardi, Quebrada Nueva y Puente Ure. Es una ayuda muy importante para las comunidades, no solamente de aquí y de Quebrada Nueva, sino en muchas comunidades que está llegando esta ayuda para sustentarnos ahora en esta crisis que se está presentando por el COVID-19. En el casco urbano, se han llevado ayudas humanitarias a los barrios 7 de Septiembre, Ramón Rubio, El Paraíso, El Progreso 2 y Guadalupe. Hasta la fecha se han entregado un total de 5.500 mercados y GESELCA permanece al lado de las comunidades, velando por su bienestar y desarrollo. Qué bueno que nos acompañan cada semana aquí con estas buenas noticias. Aquí está nuestra agenda empresarial y cultural y los invitamos para que nos sigan en redes sociales. Quédense en casa con mérito empresarial. Magazine de la Mañana, un espacio para crear en donde el programa de museos y el Teatro José Consuegra Higgins incentivan el arte, la cultura y los espacios en familia, presenta este martes a las 8 y media de la mañana a Ángela Rieta Barrios, historiador con el tema Paseo Bolívar, el corazón de la ciudad, a través del Facebook del Teatro José Consuegra Higgins. El Centro de Educación Continuada y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Simón Bolívar realizarán el próximo 4 de mayo a las 10 de la mañana un Instagram Live desde Secun y Simón y Centro de Conciliación acerca del nuevo régimen de insolvencia empresarial y ámbito de aplicación, con la invitada Marcela Ogliaski, abogada experta en Derecho Societario y Concursal. El Centro de Educación Continuada a través de Sostenibilidad Empresarial en alianza con Contacta y BIOS tendrán este 6 de mayo el webinar por Zoom sobre cómo prepararnos para el futuro, con el Dr. Miguel Urina, profesor de Medicina y jefe de la División de Cardiología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. La cita es a las 11 de la mañana y para inscribirte puedes ingresar a arroba sostenibilidad empresarial donde encontrarás toda la información. Y recuerden la cita de todos los lunes con mérito empresarial. Esta semana tendremos como invitada a Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar para Colombia, quien estará hablando sobre la responsabilidad social en la era digital de esta compañía. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestro Instagram Live. Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar para Colombia, quien estará hablando sobre la responsabilidad social en el momento 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 Gracias.